Buenas amigos de pesqueros patagónicos le doy la bienvenida nuevamente al canal después de una pesca de perca en Gaiman volvimos a agarrar los equipos de mar tratando de buscar con el viejo lo que es algunos matungos precisamente hoy vamos a estar pescando en la última playa de lo que es el sector de Magaña Santa Isabel y posteriormente caminamos unos dos kilómetros un kilómetro y medio hacia lo que es el sector de la palangana así que bueno vamos a probar un poco de suerte y después encontramos algunos matungos y bueno amigos como nosotros fuimos al sector de la palangana a pie de la manera personal si es que van como nosotros les recomiendo que lleven un equipo dos cañas lo justo y necesario un posacaño una mochila y un balde porque en caso de tener una buena pesca después cuesta un poco a la vuelta bueno en los primeros tiros andaba mucho lo que es el alevino en el cornalito practicamos un poco y posteriormente colocamos anzuelo masu 6 y kairu también 5 con plomada de 60 gramos y con langostino limpio y un poquito de colorante tratamos de encontrar lo que es el matungo en el sector de la rompiente y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Sacamos aproximadamente unos 50 pgr en este sector en aproximadamente 3 horas. Como les digo la pesca está muy cortada. Así que bueno, de igual manera lo tomo como una buena pesca. Gracias por ver el video. El año pasado no se pudo realizar, pero bueno, un concurso con muy buen nivel de pescadores, mucha pesca, así que totalmente recomendable. Así que bueno, ahora le dejo a él que le va a estar comentando básicamente lo que nos va a esperar este concurso de los amigos de la Peña Locos por la Pesca. Hola amigos de Pesqueros Patagónicos, soy Richard, presidente de la Peña Locos por la Pesca. Quiero invitarlos a todos el 11 de abril, este domingo, a nuestra segunda edición de 5 horas de pesca de pejerrey. Es un torneo interpeña que bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer el año pasado por la pandemia. Y esta vez estamos organizando para que sea una verdadera fiesta. Más que nada para recibir a todos ustedes, que se sientan a gusto y que puedan disfrutar de una de las mejores playas para pescar pejerrey. Que es Bahía Solano, acá en Comodoro Rivadavia. Y bueno, más que nada quiero decirles que tenemos un premio a la pieza mayor de pejerrey sin límite de 10.000 pesos. Se va a pesar aparte, además de los puntos que se toman por los podios. Más que nada en el afiche ya figuran, realmente son varios premios que vamos a dar. También tenemos varios sorteos. Tenemos una estadía, dos estadías para unas cabañas en Córdoba. Después tenemos una estadía en fin de semana para un camping en Sarmiento. Tenemos sorteos de equipos de pesca. Vamos a sortear unas cañas, unos riles. Tenemos un montón de voucher para poder comprar en los lugares de pesca acá en Comodoro. Que nos han dado el apoyo de siempre, todos los sponsors que tenemos. Realmente estamos muy agradecidos con todos ellos. Y sumamos también otros negocios de otros lados que nos están dando el apoyo. Así que va a haber muchísimos sorteos. Va a ser un domingo muy lindo. Y la verdad es que para nosotros que le ponemos tanta pasión a la pesca deportiva, sabemos que va a ser una verdadera fiesta. Así que están todos invitados. Muchas gracias a Pesqueros Patagónicos por darnos la posibilidad de poder difundir el torneo. Y más que nada, desearles muchos éxitos a todos. Saludos. Bueno, muchas gracias Richard por tus palabras. Y bueno, seguidamente, para dejarle un tip a los pescadores que están preparando el equipo para estas 5 horas de Pejerrey de los Amigos del Loco por la Pesca de Comodoro. Le dejo con Ezequiel, un pescador que está pescando muy bien en el sector del sur. Que le dejaron uno de sus consejos que le va a servir para este hermoso concurso. Hola gente, buenas tardes. ¿Cómo anda Luis? ¿Cómo anda la gente de Pesqueros Patagónicos? Mi nombre es Ezequiel Vargas, pescador de la Peña Loco por la Pesca. Bueno, nos toca a nosotros organizar este torneo. Las 5 horas de Pejerrey, en Bahía Solano. Bueno, las carnadas que nos pueden faltar, lo fundamental sería el langostino y el camarón. Bueno, el camarón conviene cortarlo al chiquito, para el alevino, para que sea más fácil, más cómodo. Después para el mediano y matungo, en mi caso, yo lo llevo entero. Y lo corto con el dedo según el tamaño del pescado que está saliendo. El langostino, y hay que llevarlo cortado para un anzulito 8 más o menos. Y hay que llevar un poco blanco y un poco con colorante, amarillo. Después se le pone pasta. Pasta de caballa, pasta de madrug, pasta de anchoa. Puede ser pasta de sardina igual. Sardina igual anda muy bien. Bueno, el tema de las cañas. Nosotros estamos usando para el chiquito las 600, las 601. Esas dos, que son las que van. Después para el mediano y matungo, en mi caso, yo uso la 2.6. Yo soy fanático de la 2.6. Después, bueno, mi compañero usa mucho la 6.30 para el mediano. Para matungo usa la maniga 2.80. Así que bueno, eso sería todo. Así que bueno, decirles que los esperamos. Ahora el 11 de abril. Decirles que se sumen, que se animen. Y bueno, ojalá que acompañe el clima igual. Así que bueno, muchos saludos a todos. Saludos a los pesqueros patagónicos. Y los esperamos. Bueno, muchas gracias Ezequiel por tus tremendos datos que nos estás tirando para los pescadores que se van a preparar para estas 5 horas. Y bueno, amigos de Pesqueros Patagónicos, le paso a avisar que los amigos de la peña, locos por la pesca, nos donaron una inscripción para aquellos que están interesados en ingresar. Así que bueno, únicamente se tienen que suscribir al canal de Pesqueros Patagónicos. Dejarnos acá abajo del video su nombre y su último 3 números de NI. O si no, nos pueden escribir al Facebook que quieren participar por las entradas. Les paso a comentar también de que vamos a avisar los ganadores de esta inscripción a través de nuestro Facebook de Pesqueros Patagónicos, nuestra página, el día jueves. Así que estar atentos. Así que bueno, por último no olviden compartir estos videos, así cada día somos más. Poner me gusta y dejar su comentario. Y bueno, saludos y buena pesca.